Hasta el centro Arnoldo García Prieto Girleman, en Cantón el Volcán, se trasladó el alcalde Miguel Ángel Pereira para llevar ayuda de manera inmediata a este lugar de estudio, pues uno de los árboles cercanos cayó sobre el techo, por lo que empleados municipales acudieron de manera inmediata a retirar las ramas para que cuando se reincorporen a las clases, los niños puedan tener tranquilidad. Seguimos una llamada de parte de un vecino que había sufrido una rama que cayó sobre el techo básicamente y ha obstaculizado también el normal funcionamiento del centro escolar para los estudiantes. Entonces rápidamente, en menos de 15 minutos, ya el sistema de emergencia municipal a través de parques y jardines de la alcaldía está haciendo las labores ya de levantamiento del árbol para poder garantizar que los niños y niñas cuando se reactiven las clases puedan hacerlo ya con total normalidad. Así que esto es lo que estamos desarrollando en este momento. El Edil también aseguró que a pesar de la situación de las lluvias, no ha ocurrido ninguna situación de riesgo o hecho lamentable en el municipio. Esto debido al trabajo preventivo y de mitigación que se han efectuado en los últimos meses. Sí, el sistema de emergencia municipal está atendiendo ahorita las 24 horas, hemos realizado turnos con el diferente personal, la maquinaria está activa, el cuerpo de agentes municipales está activo, el equipo de protección civil, el equipo también de parques y jardines, el departamento de aseo, toda la municipalidad. Ya nos encontramos en emergencia mientras pase este tema de la lluvia. De igual manera, aseguró que en caso de cualquier emergencia, los albergues están preparados para recibir a todas aquellas personas que protección civil considere deben salir de sus hogares para protegerse de algún riesgo por deslaves o desbordamientos. Tenemos los albergues, el sistema de albergues listo, sin embargo, a este momento hemos considerado que no es necesario albergar a la gente, a menos que después de la inspección que hagamos en la parte de Casamote, en el consuelo sobre todo, tomemos esa decisión como comisión, pero de lo contrario, no esperamos albergar a la gente en este momento porque no ha habido una mayor inundación. ¿Pero cuántos están preparados ya para...? Bueno, ahorita directamente tenemos el centro de gobierno municipal, tenemos la parte del charlé en caso de ser necesario, tenemos todas las escuelas como parte del sistema y todas las casas comunales del municipio de San Miguel como parte del sistema para poder utilizarla en el caso de emergencia. Además de su visita al centro escolar, el edil hizo un recorrido por los reservorios del cantón El Carreto, donde verificó las condiciones de estos, dos de cinco se encontraban llenos, por lo que coordinó con el ministro de Gobernación y Obras Públicas para buscar una solución a ello e impedir que todos lleguen a esa condición, pues son competencia del gobierno. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.